¡Vamos, Yarita Lice! ¡Momento de la Verdad! ¡Yarita Lice y Anarico! ¡Ama dice! ¡Soy! ¡Willy Rompas! ¡La canción! ¡Privicia! ¡Ama! ¡La canción autorizada! ¡De Winnie Rojas! ¡Levanten las manitas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Y por este lado! ¡Por este lado a las chicas! ¡Va a la estadía, Cisnes! ¡Así como yo! ¡Con cariño! ¡A la hora! ¡Cantando fuerte! ¡Dice! ¡Hoy! ¡Ya me he enterado! ¡En los cuernos que tú me ponías a mí! ¡Me he enterado! ¡Fuerte! ¡Los en ojos! ¡Cantamos, Yarita! ¡Y ya lo presentía! ¡Por qué tú te aburrías de mí! ¡Puedes irte! ¡Puedes irte! ¡Puedes irte! ¡Puedes irte! ¡Fuerte! ¡Juntos en dashboard! ¡Puedes irte! ¡Puedes irte! Hoy me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Pero ya no me sentía porque tú te aburrías de mí ¡Vamos, sentamos! ¡Sentamos, sentamos! ¡Eh, eh! ¡Sentamos, sentamos! ¡Sí, sí! ¡Sentamos, sentamos! ¡Eh, eh! ¡Sentamos, sentamos! ¡Sí! ¡Vuelve la cinturita, sí! ¡Vuelve la cinturita, sí! ¡Vuelve la cinturita, sí! A ver, ¿cómo cantan por ese lado? ¡Cantando fuerte! ¡Sólo dice! Hoy ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Me enteramos, no sé, no! ¡Muerte! Y ya lo presentía porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte ¡Ahora la mujer está andando! Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. ¡Sabor! Y somos... ¡Shanky Producciones! Ahora vamos a ver cómo sentamos por este lado. Ahora, y no lo ganan así mujeres. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Y nos vamos arriba, nos vamos arriba. Nos vamos arriba, nos vamos arriba. Y por este lado, por este lado las chicas. ¡Vamos! 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 Y te sigas cantando por este tiempo. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, pero esta vez juro que te voy a olvidar. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. ¡Vamos! Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Así! Y ahorita dice toda la gente de Chile! Y esperas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahora sí. Una vueltecita, sí, sí. Otra vueltecita, ¡eh! ¡eh! Ahora yo quiero ver dónde están las mujeres arriba. Desde las mujeres, levanten la mano. Desde las mujeres, levanten la mano. Y dónde está la cerveza, dónde está la cerveza. Cerveza, ahora está la cerveza. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Hálelo, campiña! ¡Escúchalo!